¿Qué tal amigos? El Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya felicita a Epicentro Radio por su quinto aniversario. En donde cada día se aportan temas de interés y gran valor de seguridad emergentes y resilientes para la ciudadanía. Epicentro a través de sus redes sociales y medios digitales logra que llegue a toda la sociedad la información de vanguardia. Estamos muy orgullosos de formar parte de la familia Epicentro. Muchas felicidades. ¡Que sigan los éxitos!